Hoy día, 12 de octubre, pero hace 93 años atrás, se funda la ciudad de Baquedano, posteriormente conocida como Coyhaique. La ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén, la región más linda de Chile, hoy día cumple nada más y nada menos que 93 años de vida. Y quiero hoy día, en esta ocasión que precisamente cumplimos estos 93 años, hacerle llegar a su alcalde y a través de él también a su consejo municipal y por ello representante de la comunidad, a toda la comunidad coyhaiquina, por estos 93 años. Sabemos, me tocó el privilegio de ser alcalde durante 8 años en esa comuna y saber del empuje, del empeño, de la fuerza, de la persistencia que tiene su comunidad por luchar cada vez por más y mejores condiciones de vida para su gente. Es una comuna con grandes proyecciones, con grandes posibilidades y con un entusiasmo grande por ser parte integrante efectivo del desarrollo de nuestro país. Nuestra región, y obviamente la capital de la región, vive algunas dificultades que esperamos sean parte de este proceso también de cambio que tanto impulsamos, como es un aspecto fundamental y esencial, la conectividad. Aysén constituye poco más del 17% de la superficie total de Chile continental y aún este territorio no está unido al resto del país. Y por lo mismo es una situación que evidentemente marca de manera significativa las dificultades de su desarrollo, las dificultades de su avance y de su progreso. Pero detrás de todas esas dificultades está lo más importante, una comunidad con profundos valores, con un gran entusiasmo, herederos, legítimos de aquellos hombres que llegaron primero, como se dice en la región de Aysén, pioneros y pioneras que hace 93 años decidieron asentarse en esos parajes en unas condiciones totalmente distintas. Pero convencidos de que no solamente estaban haciendo un futuro para su familia, para sus propios proyectos de vida, sino de una manera esencial y fundamental para el propio país. Fue su presencia en esos territorios donde no hay fronteras como existen en el resto del país, que lo delimitan las altas cumbres, sino que allá las fronteras los definen las divisorias locales de agua y por lo tanto muchas veces aconteció que solamente por la presencia de un chileno un límite pasó unos kilómetros más allá o unos kilómetros más acá. Por eso creo que el Estado y el país tienen una enorme deuda con la región de Aysén y con Coyhaique en particular. Y confío que en esta renovación de estos 93 años, en el día de hoy en que se está celebrando estos 93 años, su comunidad pujante y activa busca, como decimos siempre en Aysén, no que se nos diga que somos doblemente chilenos por vivir en esos territorios. Los ayseninos y ayseninas, los coyaiquinos y los coyaiquinas, solamente quieren ser chilenos y tener las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano en cualquier otro rincón. Y en ello lo mínimo, obviamente, la conectividad y el progreso que legítimamente toda la región de Aysén y la comuna de Coyhaique y la ciudad de Coyhaique en particular hoy día se merece. Hago estas palabras además con el respaldo y el patrocinio de toda mi bancada que aquí me apoya, a objeto de que le hagamos llegar evidentemente a la comunidad coyaiquina y ojalá un extracto de esta presentación al respectivo alcalde en nombre de este Congreso, de este Senado de la República que se adhiere a los 93 años del aniversario de la ciudad de Coyhaique.